Usted ve una caña, pero en realidad somos mucho más. Somos educación de calidad. Somos un sector con 32 escuelas y colegios que cubren toda la región, donde más de 16,000 personas aprenden cada año, se forman y aseguran un mejor futuro. Somos esto y mucho más. ¡Somos Cuerpos de Caña! CC por Antarctica Films Argentina